Perú se convirtió nuevamente en anfitrión de un evento internacional. La Confederación Española de Agencias de Viajes, CEAF, celebró su consejo directivo en Cusco, gracias a una invitación de PromPerú. Era un viaje de prospección que nos permitiera vivir en primera persona y comprobar desde la primera línea que Perú es un destino turístico de primerísimo nivel y en segundo lugar que se puede viajar con tranquilidad y con seguridad a Perú y es lo que vamos a tratar de trasladar desde la Confederación Española de Agencias de Viajes a las 7.000 agencias de viajes que están vinculadas con la CEAF a través de las diferentes asociaciones. El viaje de seis días de 15 miembros del Consejo de CEAF y dos representantes de Iberia incluyó la visita a los mejores atractivos de las ciudades de Lima y Cusco, como Maras, Moray y la siempre impresionante Machu Picchu. Yo afirmo rotundamente que si en algún momento se hace un concurso del mejor destino turístico del mundo, estoy absolutamente seguro que ustedes serían candidatos de primerísimo nivel y por lo menos de mi parte recibirían ustedes el primer premio porque tienen atributos sobrados para ello. La delegación española también sostuvo una reunión con los gremios nacionales del sector para estrechar las relaciones bilaterales y los negocios entre ambos países. Y es que España es el principal emisor de turistas europeos. De enero a mayo, Perú recibió a 32.442 turistas españoles. La calidad de los servicios turísticos que ustedes ofrecen, de hoteles, de estar en diferentes restaurantes, de empresas de transporte, como los guías turísticos, la organización, nos da una garantía más para tener mayor confianza aún en el destino. Esta visita confirma que Perú cuenta con una sólida oferta para el segmento MICE. La modernidad e infraestructura de nuestro país aseguran reuniones y viajes de negocios memorables. Hay que venir a Perú y hay que venir cuanto antes. Dicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú, Gobierno del Perú